Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todas? Yo soy María Álvarez, transmitiendo en vivo desde aquí, desde mi bella Nicole en accesorios, mi boutique en casa. Hoy vengo a mostrarles estas puras bellezas que tengo ahorita aquí, que les acabo de acomodar. Espero que les guste. Y pues vamos a comenzar. Si estás viendo el video en vivo, pues dale al cuadrito, dale me seguir. O si lo miras Replay, ponle Replay y el número que te guste y con gusto te lo separamos. Recuerda que cada accesorio solamente te cuesta 5 dólares más envío. Este mes yo no estoy cobrando tarsas. Solamente el envío y los 5 dolaritos que vale cada pieza. Y los accesorios son libres de níquel, plomo y carnal para las personas que son aléctricas de sus materiales. Y pues vamos a comenzar. Yo aquí les tengo ese bello collar. Es un bello collar en rosa cooper. Es en color cobre. Es rosado y sería el número 032. De ese tengo disponida ahorita. Si te gusta, pues solamente comenta. Los envíos solamente son en Estados Unidos y Puerto Rico. Y la bella... Solamente esos dos lugares se mandan en Estados Unidos y Puerto Rico. Y no se cobra tachas, ¿ok? Y por aquí les tengo este otro, perdón. Ese otro bello collar... Perdón, collar no es pulsera. Es un bello presalete igual de en color rosa cooper. También precioso. Son estirables. Y ese sería el número 110. Es una bella pulsera preciosísima. Sería el número 110. Si te gusta, pues solamente comenta. Los apagos son por Sell, Piper, Casha o Square o Messenger, ¿ok? Y acá tenemos este otro bello collar. Es un negro... Es en glamero o negro metálico. Podríamos decir así. Sería el número 365. Es un hermoso collar en bellos aros en negro metálico. Vean nomás qué precioso. De ese también tenemos disponibilidad ahorita. Por acá les tengo este otro bello par de aretes. Vean nomás hermosos aretes en color silver con... De esta madera. Y perlitas en color verde. Este sería el 357. 357 estos bellos aretes. Vean nomás qué precioso. Sería el 357. Si te gusta, pues comenta. Recuerden de regalar a vos. Y compartir mis videos para que más gente nos pueda ver. Por acá tengo este otro. Son unos bellos aretes en cristales con rhizom y perlas. Las perlas son rosaditas. Este sería el 147. Vean nomás qué bello par de aretes. Unos aretes larguitos. Precioso. Son en plata con rhizom blancos y aperlados. Serían el número 147. Por acá tengo estos hermosos aretes en plumas. Vean nomás qué precioso. Son unos bellos aretes en plumas negras. Preciosos. De estos tenemos ahorita disponible ahorita. Y estos serían el número 189. 189. Si te gusta, pues comenta. Díganme cómo se le han pasado. Qué han hecho. Cómo han estado. Por aquí tengo el número 290. Es este bello brazalete en color plata con esta bella perla a piedra marmolizada blanca. Vean nomás qué preciosa. Sería el 290. Si les gusta, pues solamente comenten. Pues por aquí seguimos con este otro bello par de aretes. Vean nomás qué preciosa. Son unos aretes en color madera. Con maderita y color amarillo. Sería el 328. De estos aretes tenemos plenida ahorita. Si te gusta alguno, pues solamente comenten. Y pues recuerden de darle like al video. Deditos arriba. O corazoncitos para que Facebook no nos cancele la cuenta. O no nos quiten los videos. ¿Ok? Este tengo estos otros bellos aretes. Vean nomás qué preciosos. Serían el 151. Son unos bellos aretes en color plata. Con bellas flores. Vean nomás qué preciosos. Todos estos serían risons alrededor. Cristalitos. Y el amarillo en el centro. Este sería el número 151. Bellos aretes en color amarillo. Precioso. Con plata. Por acá tengo este otro bello collar. Este es un bello collar amarillo neón. Sería el 215. Este bello collar viene en color silver. La cadena es en silver. Es una cadena media. Un poquito grande. Con plata. Con silver aquí alrededor. Plata o silver. Como lo podemos decir. El collar es en color neón. Es en amarillo neón. Sería el 215. De ese también tenemos disponibilidad ahorita. Por acá les tengo estos otros bellos aretes en color cristian. En color plata también. Viene con risons alrededor. Y bellas perlitas en azul. Azulito marino. Y ese sería el número 120. Esos bellos aretes que tenemos ahorita. Los tenemos todavía disponibilidad. Son bellas piezas que nos llegaron. Que no había sacado. Y aquí están. Aquí tengo este otro bello par de aretes. Sería el 340. Es un bello par de aretes en madera. Y color café. Precioso. Este viene. El aro viene en color oro. Sería el número 340. Bellos aretes en color madera y café. Los están en madera café. Y en madera con amarillo. Vean nomás que precioso. Tenemos dos diferentes tonalidades. Por acá tengo yo este bello set. Son dos piezas. Este sería el número 157. Uno, cinco, siete. Es un bello collar en silver. Los risons son en color gris. En color silver también. Este sería. Viene su collar y viene su pulsera. Y sería el número 157. Esas serían dos piezas. Cada pieza te costaría 5 dólares más el envío. Recuerden que este mes yo no estoy cobrando taxas. No estoy cobrando por lo mismo que estoy volviendo a empezar. ¿Ok? Este sería el 157 de ese bello set de dos piezas. Es en silver. Bello collar y pulsera. Por acá les tengo el otro que es el 096. Es un bello collar largo con una hermosa cadena en plata. Color silver. Precioso. Viene con ese par de corazones. Es un bello corazón grandecito. Vean nomás qué precioso. Con pura rison rojos alrededor. Y este sería el 096. 096. El bello collar que yo tengo aquí es un bello collar largo. De color silver. Y el hermoso corazón. Vean nomás qué precioso corazón en rojo. Piedritas rojas. Sería el 096. Y por aquí yo tengo también este hermoso brazalete en color plata con hermoso cristal en color rojo. Precioso. Sería el 09. Es un bello brazalete abierto. Pueden observar. Es abierto. Sería el 109. Si les gusta pues solamente tienen que comentar mío y con gusto lo vamos a separar. Por acá les tengo este otro. Vean nomás qué precioso brazalete en color silver con naranja. Sería el 208. Un bello brazalete que puede lucir precioso en estos tiempos. En estas muñequitas preciosas de las manos. Vean nomás. Es un bello brazalete que se abre de enfrente. Y sería el 208. También tenemos prínida ahorita. Por acá les tengo estos bellos aretes. Unos bellos aretes en rosa. En baby pink. Son de cristales. En baby pink. Vean nomás qué preciosidad. Veo par de aretes en baby pink. Parecen blancos pero son rosaditos. Serían el 0.97. De esos tengo esprina solamente dos que me llegaron. No me llegaron más. Sácanse dos. Será 0.97 de esos bellos aretes que tenemos allí en baby pink. Si te gusta pues comenta. Recuerda que todos los accesorios solamente te cuestan 5 dólares más hachas y envío. Pero hoy solamente estoy cobrando el envío y lo que vale cada asesorio. Son unos accesorios de muy buena calidad. Ideales para las personas que son alérgicas a los materiales. Como el cobre y todo eso. Estos no contienen ni esto. No contienen el canel ni niquel. Estos bellos accesorios. Y pues lo mejor de todo es que te cuestan solamente 5 dolaritos. Precioso. Vean nomás. Por acá te tengo estos bellos aretes. Vean nomás qué preciosos. Serían el 0.64. Veo par de aretes en rhinestone con perlas azules. Serían el 0.64. De estos bellos aretes tenemos ahorita disponibilidad. Si te gustan pues solamente tienes que comentar. Recuerden de darle like al video o compartir. Se los agradecería mucho. Este sería otro bello collar en color largo. Es un bello color en color oro en gold. Viene con una hermosa piedra blanca opaca. Precioso. Viene con este bello ganchito donde puedes colgar tú. Muchos de los tanos son ahorita para colgar su máscara y mascarilla. O cualquiera o su de esta identificación. Este sería el set número 171. Un bello collar en largo. Precioso. Ideal para lucir. Y pues por acá les tengo este otro bello collar. Es en color plata. La cadena es en color plata. Es una cadena muy exquisita. Preciosa. Viene con este hermoso rison rosado. Con este hermoso tazo. Que les cuelan. Vean nomás qué precioso. Este sería el número 33330. Pero bello collar en mediano. En color rosa. Baby pink. Rosa pink de cristal. Sería el 330. Por acá tenemos este otro bello brazalete. Es abierto. Precioso también. Sería el 385. Si les gusta pues solamente tienen que comentar. Este es un bello brazalete en color gold. Vean nomás qué preciosidad. Este bello diseño que está aquí. Es un bello brazalete abierto. Sería el 385. Si les gusta pues comenten. Y con gusto lo vamos a separar. Por acá lo tengo otro en color gold. Vean nomás qué precioso. También es en gold. Es un bello brazalete abierto también. Este también viene como trenzadito. Vean nomás qué preciosidad. De brazalete en abierto. Sería el número 075. De esos tenemos disponibilidad ahorita. Y pues por aquí tengo este bello brazalete amarillito. Es acrílico. Vean nomás qué precioso. Es un amarillo nacarado. Precioso. Y este sería el número 1. Se me olvidó poner el numerito. Este sería el número 1 en este bello amarillo nacarado. Y pues por acá les tengo este otro par de aretes precioso. Hola, bienvenida. Sería el 325. Este bello par de aretes. Son de color. Es en parecido tipo piel. Vean nomás qué precioso. Vienen negro, gris y cafecito. Bellos aretes. Hola, Estela Pérez. Bienvenida. Este sería el número 325 de ese par de aretes. También tenemos disponibilidad ahorita. Si te gusta alguno, pues solamente comenta. Cada asesorio solamente cuesta 5 dólares más el envío. Y los envíos son solamente en Estados Unidos y Puerto Rico. Por acá tengo este otro bello collar. Que es el 399. Es un bello collar en color gold. Precioso. Es tipo gargantilla. Es un bello collar. Lo puedes usar largo o corto. Este bello collar luce espectacular. Vean nomás qué precioso. Todos los collares vienen con sus propios aretes. Este sería el 399. Es en color oro. Exquisito. Y por acá yo tengo este otro bello set de dos collares en uno. Bueno, son dos collares que puse yo aquí. Sería el 297. Es una bella gargantilla en color oro. Y un bello collar largo. Que poniendo los dos juntos te combinan perfectamente. Te hacen lucir exquisita. Y ese sería el set 297. Cada collar te costaría solamente 5 dólares más el envío. Bueno, chicas. Pues espero que les hayan gustado los bellos accesorios que les acabo de mostrar. Si te gusta alguno, pues solamente comenta con el numerito. Y el asesorio que te gustó y con gusto te lo separamos. Recuerden. Aquí es. Yo soy María Álvarez. Transmitiendo en vivo desde Bella Nicola Accessories. También puedes entrar a la página online que es Nicole-boutique.com donde puedes encontrar bellos accesorios y muchas cosas más, ¿ok? Bueno, yo me retiro por el momento. Más al ratito regresamos para hacer un video en vivo. Ahora sí voy a dar la cara. Más tarde nos conectamos. Espero que les hayan gustado estos bellos accesorios. Y nos vemos a las 8 de la noche para hacerles otra vez un video en persona. Y mostrarles más accesorios que tenemos disponibilidad aquí. Y pues les voy a enseñar. Tenemos bellos accesorios que puedes obtener solamente que cuestan 5 dolaritos. Y son libres de níquel, plomo y canel. Vean nomás cuánta cantidad de accesorios tenemos disponibilidad ahorita. Y cada accesorio te sale 5 dolaritos. Vean qué preciosidad. Tenemos en color oro, plata, rosado, blancos, en grises, con chaquiras, no chaquiras, amarillos de este lado. Acá tenemos más. Tenemos en color plata. Tenemos accesorios de niña. También preciosos, monitos, brochecitos. Tenemos hermosos, par de aretes, disponibilidad de varios colores. Varios diseños. Vean nomás qué preciosidad. De aretes. Cada par de aretes te sale 5 dolares. Yo más tarde vengo y me conecto para enseñarles todos los accesorios que podamos enseñar en una hora y media. ¿Ok? Bueno, yo me despido. Y nos, como nos conectamos más tarde. Aquí tenemos las pulseras y mucho más. Bueno, yo me despido. Que Dios me las bendiga. Y que pasen buena. Feliz tarde. Nos conectamos a las 8 y media. Buenas noches. Bendiciones.